Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a cómo bloquear el acceso a Facebook y YouTube, restringir páginas web. El internet crece a un ritmo alarmante y ofrece una infinidad de contenido, lo cual es muy útil para diversos aspectos de la vida diaria. Y lo cierto es que por otro lado requiere muchísimas restricciones, ya que dentro de internet existe muchísimo contenido y muy variado, por lo que hay cosas que muchas personas no pueden ver. Pero lo cierto es que en esta ocasión en particular, muchísimas personas nos han estado consultando acerca de cómo bloquear algunas páginas de internet. Que a pesar de parecer algo complicado, déjame decirte que es bastante sencillo. Por lo que si quieres conocer sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, hay varios métodos para bloquear el acceso a ciertas páginas o contenidos específicos, como el control parental, que de hecho hemos hablado de esto en algunos videos. Pero en esta ocasión queríamos hablar acerca de cómo bloquear algunos sitios web. Para eso simplemente debes dirigirte a tu navegador. Y una vez acá en tu computadora, simplemente debes abrir una carpeta. Posteriormente, en la parte superior de direcciones, vas a escribir esta dirección que ves en pantalla. C.S.WindowsAssist32DriversETCHost. Y automáticamente te va a aparecer esta ventana y la vas a ejecutar con el blog de notas. Le das en aceptar y te va a aparecer esto que ves en pantalla. Y una vez acá, lo único que debes hacer en la parte inferior es agregar una línea con una dirección IP falsa, ya que esto no importa mucho, seguido del enlace de la página que quieres bloquear. En caso de que quieras bloquear la página de YouTube, simplemente vas a escribir, por ejemplo, 127.0.0.1 espacios www.youtube.com. Ya lo único que debes hacer es guardar tu archivo y listo. De esta manera estarás bloqueando esta página. Como pudiste ver, es bastante sencillo bloquear una página web con un simple comando, ya que no necesitas nada adicional. Aunque también déjame decirte que existen diferentes extensiones con las cuales puedes hacer este procedimiento sin problemas, como por ejemplo, BlogSite, TinyFilter, Personal Blacklist, etc. Que son aplicaciones que funcionan bastante bien y se pueden instalar como cualquier extensión en tu navegador para utilizarlas sin ningún tipo de problema. ¿Y tú? ¿Pudiste restringir el acceso a alguna página web? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.